Gracias por ver el video. Estas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos. Para lo que será la segunda competencia en Gulfstream Park West, es un reclamo de 25 a 30 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad, distancias hay furlones. Ya tenemos un ganador en la tarde en Gulfstream Park West. Linda Nince llevó la victoria en la primera carrera. Vamos a ver qué sucede. Entrando la número 6, Ausidon. Hay problemas con la número 3. Muy inquieta, Beringon Red. Ahora sí. Arrancan las competidoras. Mala para Beringon Red. Tiene problemas y se quedó en la última colocación. Salta rápidamente por la parte interna. La número 1, Storming My Way. A tomar el primer lugar. Ataca Mourin Ball. Se acomoda en el segundo. En el tercero, por la parte externa, Ausidon. En el cuarto se viene quedando por dentro, Lidmi Ball. Luego mejora la número 5. El número 5, Springwater. Y se quedó Beringon Red. En la última colocación. El 1, Storming My Way. Está en punta. Ataca Mourin Ball. Está un cuerpo y un cuarto en el segundo. En el tercero, intenta meterse en la pelea French Quarter junto a Ausidon. Luego mejora por la parte central de la cancha. El ejemplar Beringon Red. Que está en los últimos lugares. Dominando el ejemplar número 1, Storming My Way. En 22-2. Ataca por fuera Mourin Ball. Viene a buscarlo. En el tercero, Ausidon. En el cuarto, por fuera French Quarter. En el quinto, se quedó Lidmi Ball. Y continúa el ejemplar Beringon Red. En la última colocación. Pasó a la punta Mourin Ball. El de Jorge Abreu. Ataca por la parte central de la cancha. Ausidon. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar West. Está en punta Mourin Ball. Insiste Lidmi Ball desde el tercero. Dominando Mourin Ball. Insiste Lidmi Ball por la parte interior de la cancha. Y vuelve a la pelea Storming My Way por dentro. Dominando Mourin Ball. La competencia Storming My Way contra el puntero. Mourin Ball por fuera Storming My Way. Entre los dos Lidmi Ball. Domina Mourin Ball. Insiste Storming My Way por dentro. Y sigue volando. Lidmi Ball por dentro contra el puntero. Domina Mourin Ball con Jaramillo. Insiste el 2. Ganó Mourin Ball. Segundo Lidmi Ball. Tercero Storming My Way. Cuarto para el ejemplar French Quarter. Con Saucidon. Último para Beringon Red.